Ahora la diputada Mariana Stilman. Gracias, señor Presidente. Disculpe a los compañeros y a los presentes. Simplemente que estamos presentes, señor Presidente. Yo estoy presente en una banca, están todos los compañeros juntos por el cambio presentes. Se tiene que identificar, diputada. Usted, señor Presidente, no nos puede obligar... Ponga el dedito. No, 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 discúlpeme. Usted tiene que activar el tablero y tiene que tomar lista conforme el artículo 22 del reglamento se lo obliga. Estamos presentes, usted no nos puede obligar a conectarnos por VPN porque el protocolo está caído y nosotros estamos presentes en cuerpo y alma. Y necesitamos que se deje constancia de nuestra presencia porque vamos a impugnar debidamente esta audiencia.